Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Ya viste mi corazón, vamos caminemos Vamos caminemos, vamos caminemos, vamos caminemos Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Ya viste mi corazón, tómame las manos como un niño Días de ternura, te voy a decir Dime, que quieres, que te pasas mi cariño Que ya sabes, que vas contigo Soy como tierra, en tu camino Dime, que tienes, que me ocultas, amor mío Que cada vez, me estás dura Y me haces daño, sin razón Vamos caminemos, vamos caminemos, vamos caminemos Y ya llegó Vamos caminemos, vamos caminemos, vamos caminemos Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Ya viste mi corazón, tómame las manos como un niño Dime, que tienes, que tienes, que te pasas mi cariño Que cada vez, que vas contigo Soy como tierra, en tu camino Dime, que tienes, que tienes, que me ocultas, amor mío Que cada vez, me estás dura Y me haces daño, sin razón Vamos caminemos, vamos caminemos, vamos caminemos Y desde Chinatacarnales, el mero estilo Y desde Chinatacarnales, el mero estilo Gracias.